¿Qué es la posibilidad de la gente de Fuerteventura y de Lanzarote? ¿Qué es la posibilidad de la gente de Fuerteventura y de Lanzarote? ¿Qué es la posibilidad de la gente de Fuerteventura y de Lanzarote? Y en cualquier caso favorecieron desde el impulso con el acceso sobre todo a los medios de comunicación. El 24 de marzo significará un antes y un después, primero porque en el caso de Fuerteventura ha sido la mayor movilización ciudadana que ha habido a lo largo de la historia en esta isla y por lo tanto lo que se ha hecho a partir del 24 de marzo es primero un periodo de reflexión porque digamos que el nivel de movilización social fue tan alto que cualquier otra acción que vayamos a tener tiene que tener en cuenta esta movilización previa. No digo que tengan que ser iguales ni que tengan el mismo objetivo, pero sí desde luego deben quedar marcas, deben trascender de alguna manera, de la misma manera que se hizo el día 24. Entonces desde el 24 de marzo lo que ha habido es un proceso asambleario continuo y lo que se están impulsando son determinadas acciones como esta que acabamos de concluir en Fuerteventura a través de la impartición de una charla de un experto como Marga Valdá que está impuesto, porque lo ha vivido en carnes propias también, sobre todo en Latinoamérica, los resultados de la acción nociva de Repsol y bueno, otras cuantas que van a haber. Posiblemente el fin de semana que viene hay una especie de movilización marítima y también submarina que lo que intentan es primero que no caigan en el olvido que esto no ha sido un trabajo de un día entre otros casos porque no hemos ganado la batalla. Pero lo que tenemos que además es fortalecernos y así lo estamos haciendo, creando coordinación a nivel de toda Canarias a través de la Federación Ecologista del Magén, a través de otros grupos que están por la labor, otros movimientos y otros colectivos ciudadanos y sobre todo con la gente que se está moviendo en Lanzarote porque creemos que estas dos poblaciones al tenerlas más cercanas a este peligro también son las que deberían ser el motor de esta lucha social en Canarias. Bueno, ya ha habido unas reuniones previas, por lo menos tres, y mañana precisamente nosotros, el Movimiento Ciudadano, a pesar de trabajar asambleariamente, algunas gestiones las hemos delegado una coordinadora que va rotando, las personas están rotando. Esa coordinadora al mismo tiempo tendrá una reunión mañana con representantes de la isla de Lanzarote y lo que se está intentando es completar una agenda de información y de acciones futuras. Y sobre todo poniendo el énfasis, no ya solo que también en el activismo y en todas las actividades que pudiéramos hacer, sino en el plano formativo, en la otra, digamos, cara de la frase, no a las petroleras y a las renovables, en este sí a las renovables tenemos que primero que formarnos y tenemos que plantear claramente este proyecto alternativo energético que queremos para Fuertaventura, para Lanzarote y para Canarias, cuáles deben ser las características básicas o los ejes sobre los que se deben mover. Digamos que estas son, en rasgos generales, digamos, las hojas de ruta de esta coordinación entre ambas listas.